hola gente muy muy buen día hoy nos estamos dirigiendo para que ustedes todas puedan conocer a la ciudad de Tomás Jofre esto viniendo desde la ciudad de Buenos Aires por la ruta 8 empalmamos después con las 6 y muy cerquita digamos de las 6 agarramos la ruta 5 la que nos lleva a la ciudad de Mercedes entonces un cachito antes nos doblamos a la izquierda nos encontramos con este hermoso y encantador pueblo muy antiguo rodeado de naturaleza el pueblo básicamente está sobre lo que es la estación digamos ferroviaria de Tomás Jofre así que acompáñenos vamos a recorrer vamos a ir mostrándoles el lugar así que la verdad que va a estar va a ser un día muy lindo tanto tiempo que planificamos hacer este viaje hoy nos encontramos en este lugar y nada le queremos mostrar las primeras imágenes del lugar como pueden observar se encuentra justamente enfrente la parte de la estación nueva digamos rediseñada y lo que pudimos ver anteriormente en la parte más la parte más antigua digamos del lugar no la verdad que está rodeado de naturaleza ahí tenemos el cartel y ahí está la parte que yo le comentaba la parte de la estación vieja digamos y esta es la parte nueva la verdad que quedó muy linda la nueva remodelación que hicieron justo enfrente de la estación como pueden observar es un lugar que está rodeado de de árboles la verdad que está hay muchos auto estacionado es justo tipo 2 3 de la tarde más o menos está lleno de negocios gastronómicos estamos rodeados de campo es un lugar totalmente campestre la verdad que a nosotros nos encanta recorrer los fines de semana cuando tenemos un tiempito esos lugares digamos antiguos de nuestra provincia de buenos aires y hoy nos dirigimos a este lugar así que ahora que estamos orgullosos de poder seguir creciendo y seguir mostrándoles a ustedes pueblos activos ahí pueden ver una parte de la estación antigua que la siguen manteniendo en perfectas condiciones y se van a encontrar digamos con muchos negocios gastronómicos para comer obviamente muchas parrillas parrillas bien de campo al asador digamos la verdad que está muy bueno así que nada también pueden venir ponerle si venís por lo que es la ruta acceso oeste la ruta 7 digamos llega un momento nos desviamos a la izquierda por ruta 5 como yendo a mercedes y nada los carteles no van a llegar es antes de llegar a mercedes a nuestra izquierda y la verdad que el paisaje es muy linda porque nos encontramos en una ruta donde vamos a ver campos y campos de ambos lados y cuando llegamos al pueblo vamos a estar rodeados de naturaleza 100% vacas caballos campos y campos la verdad que está muy lindo el lugar gente muy recomendable para una escapadita de un fin de semana podemos traer nuestro mate también después de por ahí comer en una parrilla o algo nos sentamos acá nosotros nos trajimos unos sanduichitos nos sentamos acá y compartimos el la naturaleza 100% así que es un lugar recomendable gratuito para poder pasar el día no necesitaríamos pagar absolutamente nada este tren todavía está funcionando no sé si periódicamente digamos pero sé que está funcionando por tengo entendido en este momento estamos recorriendo una parte digamos de las vías como pueden ver todo rodeado de naturaleza 100% así que gente síguenos acompañando después vamos a seguir recorriendo vamos a conocer más el lugar vamos a ir hasta una plaza que está acá cerca pero obviamente todo caminando para disfrutar el paisaje verde cien por ciento ahí estoy investigando un poco el verdadero nombre del pueblo de tomás joffre es jorge born pero bueno han cambiado su nombre debido a la estación justamente ferroviaria por eso lo cambiaron y lo llamaron tomás joffre es un un pueblito digamos como ya le dije anteriormente muy campestre digamos la mayor cantidad de personas que se acerca al pueblo sobre todo los fines de semana es justamente para disfrutar de sus negocios gastronómicos porque la verdad que se comen muy rico en el lugar así que se llena es impresionante los fines de semana como si fueras que los fines de semana se llena de gente sábado y domingo de turistas que vienen a conocer el pueblo y a disfrutar de su gastronomía el pueblito está cerca digamos de lo que es la ciudad de mercedes está a 12 kilómetros está ubicado sobre la ruta 42 una ruta bastante angosta pero dentro de todo bastante bien mantenida digamos para poder entrar al pueblito y poder conocer la verdad que en este lugar hacen la fiesta de la galleta de campo como pueden ver siempre en el mes de agosto se hace así que es un lindo lugar para venir a pasar un fin de semana o aprovechar el día que hacen la fiesta de la galleta para seguir conociendo las historias del del pueblo que eso es lo más interesante hay también estuve investigando que tienen 21 restaurantes digamos al ser un pueblito bastante chico tienen 21 restaurantes digamos para la gente poder disfrutar podemos ver esto sobre la plaza podemos ver los los negocios digamos de de artesanía no que podemos encontrar como ver salames comida digamos pan casero todo lo que es relacionado con el campo la verdad que está muy lindo vamos a ver un negocio que nosotros justo lo vimos y acá por ejemplo pueden ver es un negocio digamos de antigüedades y hemos comprado algunos de algunos de algunos de los interesados pero es impresionante la cantidad de cosas que vamos a encontrar en este lugar que está justo sobre la plaza principal digamos de él del pueblito de tomas hoffte es un lugar gente que les recomiendo venir a conocer venir a pasar un fin de semana un día digamos obviamente tienen una hostería que después les voy a mostrar para por ahí el que quiera aprovechar y desconectarse el fin de semana completo también hay hay hosterías para poder pasar el fin de semana también hay hay hosterías para poder pasar el fin de semana por ejemplo está en la plaza rodeado de lo que son como ya le dije también el restaurante hay una capilla también que les voy a mostrar esta es la parte de la del negocio que les comentaba como si fuera que es una como una hostería digamos esto es lo más lindo del lugar digamos porque vamos a disfrutar de toda la naturaleza y el campo digamos esto es lo más interesante y lo más lindo así que gente vamos a seguir recorriendo para seguir mostrándoles el lugar síganos acompañando de nostalgia corazón entrelazados entre santiago y la banda será el puente y carretero que va a tu campo camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño encontrarás en mi tierra cantora de salamanca para que nunca te olvide aroma santiago banda por nada olvides mi acuerdo lo que siento en mis paisanos un gran de querer como si quieres amar después de escuchar una buena buen folclore nos encontramos sobre la plaza la capilla del pueblo digamos es una capilla construida bastante nueva no es antigua como hemos mostrado la mayoría de los pueblos que hemos conocido esta es una capilla bastante nueva que la han construido acá en el pueblo así que bueno le seguimos mostrando el lugar se nos viene la noche está atardeciendo como pueden ver ayer solcito acá ya está como ya se han prendido las luces es un lugar que los restaurantes las parrillas están abiertas tanto de día como de noche nosotros hemos dejado el auto estacionado en la parte de la estación y salimos a a caminar y a conocer porque ya están prendiendo el juego para lo que es la parrilla digamos a la noche y nosotros nos estamos dirigiendo digamos volviendo hacia la estación a donde hemos dejado el auto creo que es un buen momento gente para pedirle que se suscriban a nuestro canal no olviden de suscribirse compartir con amigos y seguir acompañándonos a todos los lugares que nosotros vamos mostrándoles digamos así que muchas gracias por siempre estar ahí acompañándonos nos estaremos viendo en otro video en otro lugar totalmente diferente bye bye gente se los quiere muchísimo así nos vamos despediendo y le vamos dejando los últimos eh las últimas imágenes digamos del pueblo de Tomás Jofre súper recomendable para todos ustedes venir a conocer gente bye bye adiós a a a a ¡Gracias! ¡Gracias!